El resumen que hago es sencillo, hemos tenido una semana con un solo partido y lo hemos notado mucho. Hemos tenido tiempo para descansar los primeros días de la semana y después para preparar bien el partido. Hemos tenido tres sesiones específicas tácticas donde podemos ver cómo jugar otro equipo y podemos prepararlo de una forma diferente. Sobre todo a nivel frescura el equipo lo notó, estaba con mucha chispa y hemos podido rotar a todas las jugadoras y prepararnos para la fase final de la próxima semana. De cara al espectador ha parecido un partido un poco aburrido, igual parece que no tenía chicha, pero tenía mucha chicha ganar el partido de hoy. Para nosotros era fundamental, por supuesto, ganar el partido de hoy para como mínimo ser cuartos y esperar resultados para ver qué pasa. Y yo creo que se ha notado que hemos salido muy concentrados, hemos estado muy bien atrás, hemos corrido, hemos repartido el balón entre todas las jugadoras. Hemos ido detrás y delante muy colectivos y creo que hemos defendido bien sus armas más principales, que son el contraataque y las penetraciones de los tiros de Karklina y el trabajo uno contra uno de Ross. Creo que hemos defendido también muy bien a sus pivots, encima viene a hacer 20 puntos a Ross y yo creo que la hemos trabajado muy bien. Y en líneas generales todo parece más fácil cuando tenemos tiempo para preparar las cosas. Independientemente de lo que pase mañana, ¿te das satisfecho teniendo en cuenta todas las circunstancias que han rodeado la temporada del equipo? Bueno, me gustaría decirte que sí, pero obviamente como profesional no puedo decirlo. Yo creo que por potencial de plantilla, como mínimo, somos el tercer equipo de España. Nuestra obligación es ser como mínimo terceros y creo que durante el año hemos tenido momentos y situaciones en canchas que hemos soltado partidos donde no deberíamos haber resultado y de ahí que tenemos que esperar el partido de mañana para cumplir con nuestra mínima obligación. Si atendemos a todos los factores que nos han pasado, es verdad que sobre todo a nivel mental el equipo ha habido partidos donde hemos salido desenchufadas. Y es difícil, bueno, pues están enchufadas en todos los partidos. Quizás si en la competición internacional en Euroliga nos hubiese ido un poco peor, hubiésemos centrado más mentalmente, digo yo, y siendo de una forma no consciente, los esfuerzos más en la competición liguera. Y quizás no hubiésemos pinchado en sitios donde hemos pinchado. Al final se hace un poco duro que Girona es un equipo al que lo hemos ganado cómodamente, tanto en canchas que no fuera, o en Zaragoza que no nos ha ido, pero en canchas le hemos ganado una forma tan incómoda, pues que nos estemos peleando con ellos, nos gustaría estar un poquito, y yo creo que nuestra obligación es estar más cerca del segundo puesto que del tercero. Te preguntamos después del cruce con Bus sobre la final 8, te preguntamos en la Copa de la Reina sobre la final y estabas centrado siempre en el siguiente partido, ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí que lo siguiente se estrella. No tenemos mucho tiempo para centrarnos porque enseguida llega, pero bueno, tenemos una competición muy bonita por delante, vamos a estar con los mejores equipos de Europa, un árbitro por supuesto durísima porque nadie sabe lo que va a pasar en una bestialidad como la que damos en CEMO, jugar cuatro partidos en cinco días, me parece una auténtica burrada a nivel físico, y bueno, no necesitaríamos de la aportación de todas las jugadoras, hoy ama ya ha podido hacer algo, no lo ha entrenado hasta ahora, este ha sido su primer entrenamiento, pero si está para jugar unos minutitos nos da un descanso, si Clara puede ser que esté, nos da un descanso, sobre todo en esas posiciones exteriores que es donde tenemos todos los problemas de rotación, en la posición interior estoy muy contento con el trabajo de las cuatro jugadoras, y ahí a pesar de que Jones llega muy cargada de minutos, sobre todo por la primera fase de la temporada, ahí vamos con más tranquilidad, y bueno, nos falta saber si podemos aguantar ese ritmo, y lo que sí te puede ser, bueno, que es igual, con muchísima ilusión de... sobre todo no acabar la liga, ni liga ni copa, aunque nos falten pocos días para acabar la temporada, nos queda todo por jugar, y fundamentalmente tenemos que hacer un esfuerzo extra y estar en todos estos partidos. ¿Vais pensando más en competir o en disfrutar? No, en competir. Disfrutar es imposible, vamos a disfrutar, seguro, lo vamos a pasar bien, seguro, pero vamos muy concentrados en trabajar, el club ha hecho un esfuerzo enorme en poder llevarnos a los dos fisios que tenemos, en que todos los jugadores no podrían viajar, para que cada uno haga su trabajo y la recuperación de las jugadoras, vamos a tratar de competir cada partido, otra cosa, si el otro grupo va a ser mejor o peor que nosotros, equipos como la TASALA, FNRH, eso será otro aguantar, pero vamos con toda la intención de poner toda la carrera a saludo y tratar de ganar el máximo deportivo que podamos. Bueno, gracias, suerte y que disfrutéis. Muchas gracias, a todos. Gracias.